Recuerda que ya está abierta la tienda del Palacio Postal, donde podrás adquirir diversos productos como estampillas, sobres de primer día de emisión, hojillas filatélicas, fascículos, carpetas, así como colecciones especiales de timbres postales. Puedes visitarla de lunes a viernes de 10 a 15 horas y de 16 a 18 horas. Te esperamos en Tacuba 1, Centro Histórico, Ciudad de México. Servicio Postal Mexicano